¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Ricky! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ricky también no te cargas como beisbolista, nomás en la pura puntita ¡No! ¡Está listo! ¡Acuérdense que en aquí queremos más crees! ¡Queremos más crees! ¡Mirto, te va a doler! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva! ¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje con nuestra familia! ¿Cómo lo vas a hacer? Mira lo que dice aquí, que no tienes que usar nada más que screws Es que yo quería usar esta cosa, esta cosa dice que aguanta 30 libras 30 libras, ¿verdad? ¿Tú crees que es porque el papel me rompó? No sé, no sé, pero es que la quería usar porque no porque no quieres agujeros sino es que no hay barrotes donde va a estar... ¡No, pero yo no necesito! ¡Hey! ¿Cómo el drywall va a agarrar todo eso? Sí, es así que lo hiciste ahí. Bueno, entonces, ¿cómo vas a intentar... ¿Qué es lo que hacemos aquí? Voy a pincer en la... ¿Tú crees que puedes tomar las botas como me hicisteis tú? Creo que debemos ponerlo en otras veces Y también hay... ¡No sé. Porque es demasiado thin! Puedo ver el vídeo de la siguiente Lore. Víver discretion será indicado a sucia. ¡Oh my gosh! ¿Has ya hab jurado uno ahí!? ¡Y ya lo deí! ¡Oh, ya lo deí! Creo que es buenísimo. ¡Ey! ¡No ponen dos en! ¡Oh! ¡¡Pue 1! i used to work at home depot no you didn't you never worked at home depot i go there so that's not the same thing all right you ready for this yes what what is this like a one pound timer oh 10 ounces oh okay i need to put tape ricky just put it on there hold on baby i saw it oh my gosh let me do it you need a taller turn ricky is it on the hooks are you sure i think so is it crooked no it's perfect don't start doing all that thank you okay i did it no i bought it like three years ago right yeah no 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 Okay Rikky You're not even measuring me You're not even measuring me Mm six You're not not commissioning me All the 1981 5, 6, 7 rayitas Dejalo así, está bien Está bien, sí No, está bien ¿Cuánto tiene aquí? 6 rayitas ¿Cuánto? ¿Esto tiene 4 rayitas? Dejalo, no te muevas ¿Estás seguro? 1, 2, 3 Aquí Tranquilo, aquí ¿Cuánto? 15, 5, 3 rayitas Sorry Mira, y ahí Va a ir el cuadro Baby, ¿sí está abierta? Sí, me gusta ¿Ya empiezo a agujar? Sí Hazlo bien, porque estas cosas las caen Oh my gosh Just hurry up Just hurry up ¿Cuántos clavos pongo? No vamos a usar el tape Pensamos que con este se llama Sí, crees que aguante Ya, no sé Bueno, íbamos a usar tape Pero mejor nada más vamos a colgarlos aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos clavos, dos No Just one ¿Estás seguro? Sí Vamos a ver si sirve Es que sí se va a caer, no No, no se va a caer Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está qué? That's what you measured, no? What did you measure this whole time? No, like, ¿dónde está las de estas? ¿Las qué? Los agujeritos ¿Dónde van? Tú dijiste que mediste 19 inches Sí, la medí, pero ¿dónde van? Estas, ¿dónde van? Estas, mira ¿Dónde estás entendiendo? Esta, ¿dónde va? Colgada Ay, soy ¿Dónde está? Pues, ¿qué estás mirando? ¿Dónde está la medí? otra vez. Oh, Dios mío. Ok, ok. Vamos a hacer otra vez. Mira, mira, mira. Mira, una, dos. Tres rayitas. ¿En cuántas rayitas acá? Estaba movin. 96. 95. 96. ¡Ricky, cállate! Tres rayitas. Tres rayitas. Y... 96. ¿Dónde sacaste esa tape? Pérsame lápices. ¿Dónde está el pincel? No sé dónde lo dejaste. Oh, ahí está. Ahí sabe. ¡Ya ha hecho esto! ¡Ya ha hecho esto! Esto es como más para... Vamos, nos lo saqué. Tatsuka, no lo hagas. Tatsuka, no lo hagas. Mira mi dedo, se quedó otra hora. No lo hagas. Así, ya, 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 ya. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ahí está, ahí está. Ya está luz, ahí está. No, no, no. Ya ves. Ahora sí la. ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está el cuadro? No, 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 no. ¿Aquí cómo lo hago yo? ¿Me lo bajo? No, 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 no. Ok. Vamos a ver. Ok, ¿aquí cómo lo hacemos? Para que esta madre está aquí. ¿Se queden para arriba? Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Puedo poner la cámara? Sí. A ver. Ok. Esto ya es lo más bueno. Ahí se cayó. Esto es lo más bueno. Ok. Ahí está. Wait, am I even recording? Esto es lo más bueno. Ok, let's go, hurry. Esto es lo bueno. ¿Qué? A ver, a ver. Espérate, 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 espérate. Espérame, espérame, espérame. Mine's up. Espérate, 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 espérate. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, 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 espérate. 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 ¡UNDO, UN adequate". Si, esta chueco. Let me see. ¿Si veo chueco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Tienes que cubrirlo? Creo que es bueno No puedo decir Sí, se ve bien, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí Muy bien ¡Vamos! Uah ¡Ah 2 3 El ¡Hoa 2 2 2 3 Que 5 7 Gracias.